No te quedas bien, sigue, corre, corre, corre corazón Me vas a hacer siempre desde el naceros Toma todo lo que quieras, pero en ella Hoy me enloquecí y no vuelvo a buscar tu nombre No queda más que viento No queda más que viento Sola, la separación Sola, sola me olvidó Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor y más That's why I'm sorry, you're not in the same This is how I feel, how can I understand And I'm not free on the floor No, I should never change Into something real I want to wake and I need to hear the word this guy is torn Y a ver cómo canta la gente de Camila Y a ver cómo canta la gente de Camila And I'm not free on the floor Por lo que cu�rené es tu corazón Por lo que quiero vivir ¡Gracias! ¡Gracias!